Creo que yo le empecé a dar como importancia a mi salud mental fue ya cuando toqué fondo, que nos pasa mucho, pero, ay bueno, lo agradezco muchísimo porque ahora yo estoy muchísimo mejor y me doy cuenta que, bueno, es muy importante hablar de esto, cada vez se habla más y de eso me encanta porque antes era un tabú, pero fue la mejor decisión que yo pude tomar en la vida. Hay que hablar de salud mental, hay que pedir ayuda, o sea, si tú pides ayuda no es porque seas un cobarde, mi amor, no, acá estamos, acá estamos para ti. Está inspirada en un amigo con el que siento yo que atravesamos como momentos mentales muy parecidos, pero igual siempre yo lo veía de una forma maravillosa y como que me daba impotencia que él no se viera de esa forma. Algo que me ha como matado, por así decirlo, en todo el buen sentido de la palabra, es cuando psicólogos o psiquiatras ponen como la canción que le dedicaría a mis pacientes, eso me toca mucho al corazón y también me emocionó mucho la forma en la que mi mamá, que es la persona que me ha acompañado en todos mis procesos, la forma en la que ella la tomó, porque ella me decía, es que yo te veo así como dice la canción y yo, también es para mí.